¿Qué es el directorio del ACNO? Para comenzar esta sesión, en la parte que corresponde al reporte que va a ser el directorio del ACNO, aquí está con nosotros la ingeniera Erika Vega, que es miembro del directorio del ACNO, a quien yo invito a subir al estrado, a hacer su presentación. Y bueno, dentro del directorio del ACNO, ella es la tesorera del directorio, o sea, mujer que administra los recursos. Por tanto, más poderosa aún. Así que un aplauso para Erika Vega. Bueno, gracias, Jorgito, por la presentación. Buenos días a todos y les damos la bienvenida a nuestro espacio del ACNO dentro del evento del ACNI 41. Bueno, la presentación que voy a hacer ahora será con el fin de mostrarles un update desde el directorio del ACNO. Algunos o muchos tal vez de los que están acá ya nos deben conocer, pero bueno, queremos contarles algunas cosas nuevas que estamos trabajando y para los que tal vez no conocen mucho de la operación, de lo que es el ACNO o la función, la misión, pues también se acerquen a nosotros y se unan a este grupo. Bueno, el ACNO es el grupo de operadores de redes de Latinoamérica y el Caribe. Es una asociación civil de carácter internacional sin ánimo de lucro. La sede de LACNO queda en la casa de internet en Montevideo, Uruguay, en la misma sede donde queda LACNIC. Esta organización, esta asociación civil, como les comento, conformada por actores encargados de operar las redes de internet de la región. Bueno, es una participación que se hace de manera personal, no como organización y pues lo más importante también que tengan claro es que la participación que se hace desde LACNO se hace sin pagar membresía, a diferencia de lo que se tiene en otras organizaciones de la región. LACNO está cumpliendo ese año 14 años, pues desde su creación. Bueno, nosotros en lo que nos enfocamos es en reunir a estas personas, a estos operadores de redes de los diferentes países de la región para intercambiar experiencias, poder participar y también desarrollar eventos en diferentes ciudades de la región. Más que todo en busca de la región, más que todo en busca de la región, más que todo en busca de fortalecer esos vínculos que se tienen entre los operadores de redes y los profesionales, digamos afines en los temas que se trata con respecto a la operación de lo que es internet. Intentamos y buscamos ser una asociación referente en todas estas áreas de lo que se habla a nivel de operación de internet. Y bueno, también aportamos nuestro trabajo, nuestro tiempo voluntariamente y nuestro conocimiento para fomentar todo el tema de generar conocimiento, aportar también a dar un granito de arena, a aportar al tema de innovación y pues realizar, digamos, apoyos en todo el tema de adopción de nuevos protocolos, estándares y buenas prácticas a nivel de lo que es la región. Nuestros objetivos que varios, pues ya se los comenté anteriormente, nosotros digamos que presentamos o intentamos llevar esa visión técnica ante organismos internacionales o puntos de vista relativo hacia lo que las necesidades y lo que trabajan y cómo lo trabajan los operadores de redes aquí en la región. Compartimos recomendaciones y mejores prácticas operativas, respondemos pues a las necesidades que tienen los operadores que se acercan a los diferentes grupos de trabajo que ya lo van a ver más adelante con respecto ya sea de capacitación, de documentación que requieran o de participación o apoyo en los diferentes eventos que desarrollan en la región también. Bueno, la cultura organizacional que manejamos desde el ACNOC, como les comentaba, todo el trabajo que nosotros hacemos desde el ACNOC lo realizamos de manera voluntaria. La mayoría de las actividades que nosotros realizamos se hacen de manera no presencial, se hacen remota, como les digo, digamos que desplegamos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo a nivel de la región. Entonces, mucho de lo que hacemos y la generación de contenido que hacemos, lo hacemos cada uno de los miembros de manera no presencial. respetamos y fomentamos totalmente el tema de la diversidad cultural, la comunicación efectiva y el comportamiento ético entre el grupo general del ACNOC y todos los operadores que podemos unir a nuestro trabajo y con los que trabajamos también directamente cuando se acercan a los diferentes grupos que tenemos. Nuestros compromisos, como les digo, es en realidad aportar servicio de manera voluntaria a la comunidad, la innovación, la honestidad y responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo con el apoyo que hacemos a nivel regional. ¿Qué componentes tiene la organización del ACNOC? Bueno, nosotros digamos que aquí les queremos mostrar que tenemos a cuatro grandes grupos. Tenemos al comité de programa, el cual digamos que se encarga de desarrollar toda la gente que tenemos en estos espacios, el espacio que estamos abriendo el día de hoy en este evento y la gran agenda que tenemos en los eventos a nivel de lo que es el mes del segundo evento del año, el evento de octubre. Ellos se encargan de todos los contenidos, de la selección de los trabajos que ustedes envían cuando se hace el llamado a trabajos, que seguro ahora lo hará Jorjito como miembro de hace mucho tiempo del comité de programa del ACNOC. Tenemos el directorio de la organización, que bueno, nosotros desde el directorio hacemos la dirección ejecutiva de lo que es la organización. Como les dije, ya es una organización establecida, formalmente establecida. Y bueno, digamos que nos encargamos de poder también tener los recursos para la generación de todas las actividades que desarrollamos desde el ACNOC y el apoyo a este evento y a la participación que tenemos como el ACNOC en los dos eventos del año. Tenemos los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo se dividen y trabajan en temáticas específicas, que ya se las voy a mostrar más adelante en el modo de que cada grupo de trabajo tiene un director o un chair y desde allí las personas de la comunidad se unen según lo que, como quieran aportar estos grupos de trabajo. Y bueno, la comunidad, que en realidad son todas las personas que interactúan con los servicios que nosotros ofrecemos, tanto solicitándolos y acercándose a nosotros para que los apoyemos en algo, como uniéndose como voluntarios con su conocimiento al trabajo que nosotros desarrollamos como el ACNOC. Bueno, ¿cómo aportamos valor? Nosotros desde el ACNOC tenemos, digamos, una colaboración a nivel regional. De igual forma como el ACNOC, trabajamos con todos los operadores de redes de la parte y de la zona de Latinoamérica y el Caribe. Así que esta área que ven ahí en amarillo, pues digamos que es toda el área que cubrimos también con nuestro grupo de trabajo y con los aportes que hacemos a los diferentes operadores de redes. Actualmente tenemos 11 grupos de trabajo. Bueno, ya llevamos 13 y medio, ya casi 14 porque hoy finaliza el evento, eventos internacionales realizados desde nuestros 14 años y pues tenemos a más de 60 voluntarios actualmente que trabajan en la organización de manera voluntaria. Estos 60 voluntarios o bueno, 60 miembros que tenemos ahí de manera voluntaria están divididos dentro de lo que es el directorio, los grupos de trabajo, el comité de programa y el staff que tenemos a nivel de todo el tema de desarrollo de página web, comunicaciones, notificaciones que se envían y que se trabajan también para la comunidad. Aquí les comparto el código, si lo quieren escanear para los que no conozcan, nosotros como LACNOG operamos con una lista de correo principal de operadores donde tenemos a más de 1.300 miembros unidos a esta lista de correo. En esta lista de correo se discuten temas técnicos de todo lo que digamos consultas que ustedes puedan tener y desde allí todos los expertos que hacen parte o de LACNOG o de los grupos de trabajo o que vienen trabajando y operando redes desde hace mucho tiempo con su experiencia pues aportan a estas discusiones que se realizan desde la lista de correo. Entonces los que no hagan parte, en realidad prácticamente que para nosotros eso es el enlace directo con LACNOG, que es ser miembro de esa lista de correo y desde ahí ya el trabajo que se pueda hacer ya más directamente desde alguno de estos grupos de trabajo. Acá este otro código, si lo quieren escanear, los va a llevar a nuestro sitio web para que tengan más información, porque acá no vamos a tener mucho tiempo y me voy a llevar el tiempo de las otras presentaciones, pero para que puedan ingresar a la página web, tengan más información acerca de los grupos de trabajo, de las personas que dirige cada uno de los grupos de trabajo y bueno también un poco más el detalle de cómo opera la organización de LACNOG. Estos son los grupos de trabajo que tenemos activos actualmente, tenemos uno ahí nuevo que bueno, en realidad no es nuevo porque ya existía desde hace bastante tiempo, pero ahorita estamos enfocando muchas iniciativas para trabajar de la mano con los grupos de operadores de redes de cada país, los LACNOG nacionales y bueno desde ahí también como LACNOG queremos empezar a enfocarnos en ese trabajo para tener un acercamiento más directo con ustedes y no solamente en estos eventos. Los grupos de trabajo que tenemos actualmente son Aceptación Universal, el grupo de Buenas Prácticas, el de BICOP, el grupo de capacitaciones, el grupo de DNS, el grupo de enrutamiento, el grupo de IETF, el grupo de IOT, tenemos el grupo de mediciones de internet, el grupo de NOX nacionales, el de PIRINFORUM. Cada uno de estos grupos tiene un director, como les digo en la página web ustedes pueden tener información de quién es o pues les voy a pedir que bueno ya varios se fueron o no están presentes, pero si los miembros del LACNOG ya sea de los grupos de trabajo o del comité de programa que están presentes acá en la sala, si se pueden poner de pie para que las otras personas los puedan tener como referentes y se acerquen a ustedes para tener información, les pido que me ayuden poniéndose de pie para que los reconozcan, por favor. Comité de programa o grupos de trabajo que puedan dar información más a detalle de lo que es LACNOG. Tomás, Hernán, Jorge, por favor, arriba. Hugo, bueno, aquí es que con esta luz no veo mucho, pero ahí están. Ay, gracias. Bueno, no, si no, no veo más personas desde acá. Bueno, nosotros como LACNOG, desde el grupo de trabajo de NOX nacionales, vamos a empezar a proveer una serie de herramientas para los operadores de redes, para que estos grupos, si ya están conformados a nivel país, hay muchos países que ya tienen conformado este grupo de operadores de redes del país o hay muchos países en donde no se han podido unir como grupo, bueno, nosotros digamos que apoyamos estos NOX desde su conformación o a los que ya están y ahora queremos apoyarlos con proveer alguna serie de herramientas para hostear principalmente su sitio web, si quieren tener contenido en algún sitio donde puedan difundir con la comunidad eventos que hagan a nivel de su país, documentación, información de valor, proveedores a nivel de cada país y tener su sitio web donde puedan publicar esto. Bueno, nosotros como LACNOG lo vamos a empezar a hostear, queremos empezar año a año a seleccionar tres NOX nacionales o tres países que vamos a empezar a apoyar tanto los NOX que ya puedan estar conformados o a la conformación de uno. También darles la herramienta para que tengan sus reuniones virtuales, apoyo con acceso a algunos entornos de laboratorio virtual para que conozcan o puedan poner a prueba diferentes herramientas o también que las utilicen como una herramienta de capacitación en las diferentes iniciativas que hagan o en compañía de LACNOG o directamente entre los grupos de operadores que tengan ahí en el país. Y bueno, tal vez algunos apoyos a nivel financiero para el desarrollo de eventos presenciales en estos países. Entonces, ahí les dejo el correo al cual deben escribir si están interesados en conversar con nosotros y bueno, empezar a visualizar ese apoyo desde LACNOG. Ahí les comparto nuestros sitios para que tengan más información. Tuvieron acceso a la página web y bueno, ya en lo que queda del evento si tienen alguna pregunta por ahí habemos varios de LACNOG y si no, pues directamente a los correos que les compartí acá o por la página web van a tener más información para poder contactarnos. Estamos a la orden. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Erika por esta presentación del directorio de LACNOG y vamos a continuar la sesión. Esta vez vamos con un keynote speaker que hemos invitado para esta sesión. Gracias.